O sea, que tengo que esforzarme para salir bien en las pruebas, ya que cuenta para nota. Sí, meta cuenta. Cuenta para identificar las fortalezas y necesidades de cada uno de nosotros. Y poder establecer estrategias e intervenciones individualizadas que fomenten un mejor aprendizaje en las áreas que debemos mejorar. Y es cierto que si saco una mala puntuación en el examen, tendré que tomar clases en verano. Todo estudiante que no demuestra aumento en el crecimiento en el resultado de las pruebas, tomará tiempo lectivo extendido y su año escolar finalizará en el mes de junio. Ese tiempo servirá para desarrollar sus destrezas académicas y elevar sus oportunidades de aprendizaje. Las pruebas Meta PR brindarán la oportunidad a nuestros estudiantes, maestros y directores de demostrar su compromiso con la educación de nuestro país. ¡Meta cuenta! ¡Meta! 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 ¡Meta!